Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. En esta ocasión vamos a ver una de las mejores partidas de todos los tiempos, llamada La Inmortal. Esta partida fue disputada por Adolf Andersen, que jugaba contra Lionel Kieseriski. La Inmortal es una obra de arte que tiene brillanteces por todos los lados. La partida comenzó con E4, E5, F4, planteando el gambito de rey. Este ataque inmediato al peón negro es una jugada típica, de esta época era el tiempo de los románticos, y la blanca ofrecía en este peón a cambio de iniciativa y dominio en el juego. En el ajedrez actual es una línea minoritaria y arriesgada de jugar. E por F4 y la blanca jugaron al fil C4, apuntando al punto F7. Las negras hicieron dama H4, jaque, rey F1. Las blancas se quedan sin el enroque, pero en esta línea del gambito del alfil, a pesar de que se quedan sin el enroque, las blancas también tienen algo que decir. Y la idea de las blancas en esta línea es atacar la dama y ganar tiempos en el desarrollo. Aquí las negras jugaron B5. La idea de atacar al alfil con B5 precisamente es para sacar al alfil de la diagonal que apunta al peón de F7, que es una muy buena diagonal en esta variante para el alfil. Aquí las blancas hacen alfil por B5 y aunque actualmente esta jugada, no alfil por B5, sino B5, es un poco dudosa actualmente, pues iba a acorde con el espíritu romántico de la época. La negra hacen caballo F6, atacando al peón de E5, de E4, perdón. Y las blancas hacen caballo F3 empezando a hostigar la dama negra. La dama se va a H6, sale de la amenaza del caballo a la misma vez que está defendiendo al peón de F4, aunque este dato es un poco irrelevante, porque en partidas de tal intensidad tener un peón de más o menos, pues no hay garantía de nada. Las blancas jugaron D3 y las negras H5. Con esta jugada las negras están amenazando un jaque en G3, puesto que no podrían capturar, están amenazando un jaque doble, jaque al rey y amenazando a la torre. Y además no se puede capturar porque si no, las negras se comerían tranquilamente la torre y habrían ganado la partida. O sea, que la amenaza es caballo G3. Andersen juega caballo H4, muy buena jugada, aunque actualmente está muy muy analizada y también las negras tenían recursos para defenderse e incluso llegar a estar un poco superiores. Pero es una gran jugada porque neutraliza las amenazas de las negras, el salto de caballo a G3, con este jaque doble que hemos visto y también de reojo el caballo está mirando la casilla F5, donde podrá volver a molestar a la dama. La dama juega D5 y ahora con esta jugada las negras están amenazando con este sencillo movimiento al caballo de H4 a la misma vez que al alfil de G5. Un sencillo ataque doble, pero Andersen con la sencilla jugada caballo F5 neutraliza las dos amenazas. Ahora ha taponado la amenaza de la dama hacia el alfil blanco y las negras juegan C6 amenazando al alfil de B5, pero las blancas ignoran la amenaza del peón y lo que hacen es G4 atacando al caballo. Una jugada que actualmente no es la jugada más fuerte, pero que no cabe duda que estaba en sintonía con el espíritu de la época. Lionel retiró el caballo a F6, aunque jugadas mejores hubieran sido C por B5 o G6 también amenazando al caballo. Pero como ya os digo, la partida sucedió caballo G6 y es lo que vamos a ver, puesto que fue realmente la jugada que eligió Lionel. Las blancas ignorando todavía la amenaza del alfil jugaron torre F1 y todo el rato están especulando con la presión sobre la dama negra. Y Lionel, no pudiéndose resistir, comió en B5. ¿Vosotros qué hubierais hecho aquí? Si hubierais comido en B5, ¿qué jugada hubierais hecho? Lionel octopor, ese al alfil íntegro. C por B5. La tentación de comer una pieza íntegra es difícil de resistir. Las blancas jugaron H4 volviendo a amenazar la dama. El peón está defendido por el caballo y Lionel retiró la dama G6. Anderson hizo H5 volviendo a atacar la dama y Lionel volvió con su dama G5. Las blancas jugaron dama F3 y vemos que con esta jugada la dama negra está en verdaderamente en una posición muy mala porque está en apuro y a la siguiente jugada la amenaza es alfil por F4 y la dama estaría muerta. Pero el turno es de las negras, le toca mover a Lionel y tienen una jugada para salvarla. Y esta jugada es simplemente caballo G8. El caballo vuelve a su casilla de origen para darle una escapatoria a la dama. Y como habían planeado la blanca, alfil por F4 atacando la dama que se tiene que retirar a dama F6. Mirar la estrategia de Anderson, como tiene un gran desarrollo a pesar de que ha sacrificado un alfil. Vemos como todas las piezas, excepto el caballo, están operativas. Tienen las desventajas de que no han enrocado y el rey está aquí un poco, digamos, sin la protección de los peones del enroque. Pero sin duda no es una desventaja puesto que tienen un gran desarrollo. Y mirad las piezas negras que todavía todas están sin desarrollar. La dama negra ha sido atacada innumerables veces y por lo tanto las blancas están muchísimo mejor para llevar a cabo sus planes. Caballo C3, las blancas terminan de desarrollar prácticamente todas sus piezas. Y el negro hace alfil C5 atacando la torre. Y Anderson juega caballo D5 atacando la dama, ignorando la amenaza del alfil hacia la torre. Y dejándose un peón en B2 que le están preguntando a las negras si se lo quieren comer. Y aunque caballo D5 no es la mejor jugada que hay en la posición, sí que daría lugar a una serie de jugadas que llevarían a cabo las blancas. Y serán las que van a inmortalizar esta partida que tanto le ha gustado a todos los jugadores de todas las épocas. Las negras jugaron dama por B2 y aquí la blanca Anderson jugó alfil D6, una jugada maravillosa con multitud de variantes. Que si bien actualmente muy analizada esta jugada no es la mejor, ni que decir tiene que en el espíritu romántico de la época fue una jugada maravillosa. Una jugada que dejó boquiabierto a medio mundo del ajedrez. Aquí probablemente la mejor jugada negra es dama por A1 jaque, aunque si hubieran hecho esta jugada probablemente ya no hubiéramos visto inmortalizada esta partida como lo es. Ya os digo que está superanalizada por miles de jugadores. Aquí vemos que si alfil por D6 viene un jaque mate rápidamente. O sea que este alfil no se puede capturar porque vendría caballo por D6, rey D8, caballo por F7 jaque y doble a la torre. Rey E8, aquí evidentemente la tiene controlada el caballo. La casilla E7 también. Caballo D6 jaque, aquí no puede venir porque la columna ha quedado abierta para la dama. O sea, rey D8 y con dama F8 sería un jaque mate. Vemos que no se puede capturar el alfil por este bonito y precioso jaque mate. Volvemos a la posición. Vemos como no vale capturar el alfil. Como ya os digo, la mejor jugada sería dama por A1, ¿vale? Jaque, esta jugada, en lo que se basaban para decir que no valía, que sí que vale dama por A1. De hecho, es la mejor jugada que hay para las negras. Pero muchísimo tiempo, muchísimo año, si la veis analizada en muchos sitios, veréis como comentan que la variante esta no les sirve a las negras. porque realmente habría un jaque mate de las blancas, pero no es cierto. Y ahora os lo voy a explicar. Se basan en que si dama por A1, rey E2, correcto. Y aquí veréis que se basan en que si después vuelven a capturar la torre comiéndose las otras dos torres, pues realmente hay un jaque mate. Pero es que las negras no tienen que volver a comer aquí. Porque si no, sí que caen en este jaque mate, que es lo que cuando han analizado a lo largo de la historia esta partida siempre se ha dicho. Pero vamos a ver cómo hace pocos años se ha descubierto una jugada en la que las negras incluso estaban mejor. Pero bueno, ya no hubiera sido la inmortal que es esta partida, que hoy en día pues con el análisis de los módulos de ordenadores pues es muy fácil de ver y se ha descubierto prácticamente por eso, pero que en la época y en el análisis de todos los maestros pues siempre pues hacían referencia a dama por G1 y después de caballo por G7. Perdón, el rey estaba aquí en la posición anterior, ¿vale? Que en la otra variante se me ha olvidado ponerlo. Pero pues como os digo, caballo por G7 jaque, rey D8 y alfil E7 jaque mate. Perdón, E7 no que se lo comería el caballo. C7 quería decir jaque mate, ¿vale? Y en esta variante pues es en la que se basan para decir que no es buena esta jugada. Pero es que realmente si volvemos una jugada esa de atrás, ¿vale? Volvemos a la posición donde estaban las torres. Tendríamos la posición puesta y vemos que después de dama por A1 jaque, rey E2, pues las negras lo que no tienen es que comer la torre y prácticamente con retrocediendo, porque está amenazada evidentemente, dama B2, siguen defendiendo el punto de entrada del caballo y prácticamente en esta posición. La posición sería una posición un tanto igualada e incluso bien jugada. Las negras podrían estar un poco mejor, aunque las variantes son muchísimas y el riesgo de un jaque mate siempre estará latente, puesto que el rey está sin enrocar, no tienen desarrollo ninguno las negras y todas las piezas atacantes de las blancas están en activo. Por lo tanto, es una posición muy dinámica que podría ocurrir de todo, aunque ya dejaría de ser la inmortal, ¿vale? Pero Lionel, en esta posición, pues pecó de glotonería, el rey está aquí, y no hizo ninguna de las variantes que os he comentado y capturó con el alfil, alfil por G1. Vemos cómo tienen alfil y torre de ventaja las blancas, pero también vemos cómo hay un gran ataque blanco. Andersen jugó e5 y ahora sí que está obstruyendo la diagonal que defiende el punto de entrada del caballo, o sea, la amenaza ya está latente. Las negras siguen comiendo, torre por a1, jaque, rey e2, mirad que se han comido las dos torres, el alfil, mirad cuánta ventaja material tienen las negras, y mirad el gran ataque blanco. Aquí las negras juegan caballo a6 para defender el punto de entrada, que ya hemos visto en la otra variante, cuando ahora comen, porque este punto ha dejado de estar defendido con el avance del peón, si ahora las blancas comen caballo por G7, jaque, vemos cómo después de que el rey se desplaza aquí, las blancas no podrían dar el mate, como hemos visto en la variante anterior, con alfil C6, puesto que el caballo defiende a ese punto, ¿vale?, del mate. O sea, que esta variante de caballo por G7, rey d8 y alfil C7, jaque mate, no sirve porque ahora el Lionel ya lo defiende el punto C7 con el caballo. Pero Anderson tenía preparada la obra maestra, la combinación táctica, que pone los pelos de punta con los aficionados del ajedrez, y simplemente lo que tenía preparado Anderson, pues era una variante anterior bellísima, y también empieza, perdón, el rey está aquí otra vez, también empieza con caballo por G7, jaque, rey d8 y Lionel creía que lo tenía todo atado con su gran ventaja material y su defensa del punto C7, pero Anderson lo que hace es culminar su obra maestra con dama F6, jaque, sacrificio de la dama, ¿vale?, a las negras no les queda más remedio que capturar la dama con el caballo, por lo tanto deja de estar defendido el punto de acceso del alfil, que es el que se encarga después de caballo por F6 con alfil. Por el 7 jaque mate, vemos que el caballo ha sido desviado, vemos un precioso final, y como las tres piezas menores coordinadas, se encargan de dar este bellísimo jaque mate. Pues ya sabéis, dejadme un comentario, si os ha gustado la partida, pues haced me gusta, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a todos, amigos. ¡Gracias!